Hola hijos de Putin. ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver el único software que detecta de forma eficiente tiendas falsas en la red. Todas las suites de seguridad del mercado tienen este servicio pero el porcentaje de acierto es patético como pueden ver en esta imagen. Solo hay una que trabaja con más del 90% de eficacia. Se trata de Fake Shop Detector. Disculpen mi inglés, por favor. En la página oficial tenemos más detalles. Dejo el enlace en la descripción del vídeo. También dejaré el enlace en la descripción del vídeo a esta página desde donde podéis elegir vuestro explorador de internet. En mi vaso que tengo Vivaldi usaremos Google Chrome. Le damos a añadir a Chrome. Para que siempre tengas un ojo puesto en el detector de tiendas falsas, la herramienta debe estar fijada en tu navegador. En cada navegador se fija de una forma diferente. En el mío es haciendo clic izquierdo de ratón sobre la pieza de puzle y luego clic derecho para que te salga la opción de mostrar botón. Así fijaremos la extensión y estará siempre visible. Ahora observen, cuando entro a una tienda verificada y segura. El icono cambia. Está verificando, en algunos casos, tarda un pelín. Y este sería el aspecto del icono cuando una tienda está verificada y es segura. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!